Bueno, y estamos aquí en el backstage de Gladiadores 21, Orgullo, con el gran campeón, Kaba. Kaba, una dura victoria esta noche en este combate en equipos. Te vimos luego con algunos problemas en la rodilla. ¿Cómo estás? ¿Hay una lesión? No pasa nada, no pasa nada, todo tranquilo. Ok, bien. Bueno, Kaba, después de esta victoria, Bad Boy nos ha dicho que lo que él quiere ya es pedir la lucha por el campeonato. Es lo siguiente que viene para él. ¿Cómo te sientes? Ahora Bad Boy nuevamente trató de atacarte, después lo leíste, ya estabas como prevenido después de lo del show anterior. ¿Cómo te proyectas a esta lucha? Mira, lo primero es que quedó en claro que es un llorón de mierda, ¿ya? Le pedimos a la plaga, ¿qué chucha tiene el huevón? Que no puede estar tranquilo un rato. ¿Viste mi lucha? ¿Me dejo el título? ¿Qué feo eres, huevón? Oye, no la has ganado a nadie. Lucha para que consigas una lucha conmigo, no la has tenido. Estás llorando por un título, huevón, que no te mereces. La lucha que tuvimos nosotros sí fue por una oportunidad y yo la gané. Tú no, huevón. Yo acepto que tienes talento. Eres un buen luchador. Mereces muchas cosas, pero las cosas no se merecen. No porque las mereces te las van a regalar, huevón, ¿ya? Yo vi el momento y me robé el momento, huevón. Era mi momento de ser el real gran campeón. Y estoy acá sentado con un huevón al costado, pero con el título. Bueno, esas han sido las palabras del real gran campeón de Gladiadores Cava. Gracias, Cava. Nos vemos en el siguiente evento. Gladiadores.